Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Como saben, en este momento únicamente voy a leer los comentarios, pero no vamos a hacer preguntas y respuestas hasta después con Magui. Por lo pronto, ahorita, quiero primero que nada dar la bienvenida a lo que arregla su cámara, a la licenciada. ¿Cómo estás, Magui? Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y contenta porque vamos a tener un testimonio más de esta historia. Así es, y bueno, antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quiero decirles que yo me llevé una sorpresa muy grande con ella y uno no deja de aprender todo el tiempo, porque sí tenía una idea equivocada de ella. Como dicen, nobleza obliga nobleza. Ella tuvo un detalle muy bonito escribiéndome, algo que me gustó mucho, y me di cuenta de un error. Ya le pedí una disculpa fuera de él, pero aquí delante de toda la gente, porque creo que es importante, te pido una disculpa porque no escuché lo que debí haber escuchado, y frivolicé a lo mejor, que si una entrevista la diste y no estabas más contenta, y que si lo que dijiste, borró ni cuenta nueva. ¿Qué te parece, Magui, si empezamos como de cero a partir de este momento? ¿Nos late o no? Claro, me encantaría ser amiga de ustedes, los admiro mucho, de verdad, me gustan mucho sus comentarios, todo lo que he escuchado durante mucho tiempo que los he ido siguiendo, estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas, pensamos igual y los admiro, gracias, gracias por invitarme. Bueno, un gusto en verdad. Antes de iniciar, yo sí quiero decir que mi primer contacto contigo fue con una entrevista que hizo Gustavo Adolfo Infante. Sí quiero yo, en lo personal, hacer el contexto, que en esa ocasión él estaba muy molesto porque tuvo una afición con el esposo de Raquenel, y creo que él dirigió toda la entrevista a tirarle a ella, y te preguntaba a ti con la finalidad de lograr eso, más allá de enfocarse en ti, y en darse cuenta que debía cuidarte porque tú estabas diciendo cosas muy fuertes de tu vida, de lo que te tocó vivir, y es en eso en lo que nos queremos enfocar en este momento, y en tu carrera, porque también en tu carrera es digna de platicar de todos los éxitos que tienes, porque eres una persona, una mexicana que está teniendo muchos éxitos, y de eso un poco se ha hablado. Nosotros sí queremos hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, un poquito para iniciar, Mari, yo quiero decirte que sentía que había muchos veintes que aún no te habían caído. Para hacerme una pequeña reseña de lo que fue tu historia, que ahorita vamos a profundizar. Tú entraste con este personaje, porque vamos a hablar de él, Sergio Andrade, cuando tenía dieciocho años de edad, porque tu mamá vio en una revista que estaban buscando coristas, ¿es así? Sí. Ok. Sí, me llevaron a hacer la audición. Como siempre, como todos, como los que manipuló, pues esperé muchísimas horas a que me recibiera, creo que ahí probaba el temple de las niñas, ¿no? Hasta dónde podían aguantar, cuál era la que se podía humillar más esperando, cuál era la que resistía, el frío, el hambre, la paciencia, ¿no? Que sí me desarrolló mucha paciencia. Y hay una pregunta que para mí es muy importante. ¿Tú eras fan de Gloria Trevi o tu mamá era fan de Gloria Trevi? No, 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 ni ella ni yo. Siempre anduvimos buscando una oportunidad. Tengo muchos diplomas de valores juveniles donde me bateaban. La verdad es que el talento que yo tenía, que yo creía que había heredado de mi abuela, eran ganas nada más. O sea, en realidad, te puedo decir que era muy desafinadita, componía mucho, escribía mucho, pero no era el prodigio de niña que yo pensaba, ¿no? Ni para bailar, ni para, o sea, tenía mucho ritmo, tenía muchas ganas. Eso era lo que yo tenía. Y yo se lo comento a muchos alumnos, tengo muchos alumnos de canto, de baile, de composición. Y me dicen, es que mi mamá, mi papá me dice que no tiene talento. Tú ten ganas y estudia. Y con el estudio logras incrementar esa cosita de talento que puedes tener, que son nada más ganas de que te gusta esta profesión. Puedes entrenar el oído, puedes entrenar la guitarra, puedes entrenar la música, puedes entrenar el ritmo, puedes entrenar la elasticidad, puedes adelgazar, puedes, ¿no? Es simplemente la práctica para mí, para mí. Y es porque yo lo viví en carne propia, ¿no? Entonces, no, mi mamá me andaba llevando todas las audiciones porque yo no decía terca en que yo, que yo quería ser artista, desde niña lo dije, mi abuela y mi mamá eran artistas y yo quería ser artista, o sea, tenía que serlo. Y fue una audición, pero no fue así de, ay, yo no salí de ese público, ¿no? Que Gloria tenía, gritando para ella ni nada. No, yo la vi en la tele una vez y me hizo, no sé, diferente. No, o sea, yo la verdad, Alejandra Guzmán, por ejemplo, le decía yo, guau, o sea, cómo baila, se ve que estudió muchísimo y lloraba cuando hacía un split, yo lloraba. Maldita desgraciada. Me sentía cosas cuando la escuchaba y la veía, sentía cosas, no era envidia, era una admiración, pero mala onda, yo no sabía cómo se sentía eso y era, se me chinaba la piel, ¿no? De verla así. Y con Gloria Trevi, como no hacía lo que hace ahora, que es el split, ahora hace el split y todo, que se ve muy estético, como era nada más loca, así, este, revoltosa, ¿no? Yo decía, pues es diferente, pero no, no, no era como Madonna para mí, porque Madonna, yo decía, guau, se le ve la fuerza y el estudio y el baile y todo, ¿no? O sea, a Gloria no le hallaba todavía como que, que era lo que, este, lo que, lo que impactaba a la gente. Y creo que era el, el, el ser revoltoso, ¿no? Que para mí no era, ay guau, pues cualquiera puede subirse y mojar a la gente, ¿no? O sea, yo pensaba así. Y este, entonces no, fui, fui porque ya me habían bateado de todos lados y también me batearon ahí, o sea, ya, ya cuando regresé a Puebla después de esa audición, yo dije, ya me voy a dedicar a otra cosa, mamá, ya entendí que, porque mi mamá decía, compones muy bonito, mi hijita, ¿por qué no te dedicas a componer? Mi mamá tratándome como de tranquilizar, yo quiero ser cantante, quiero ser artista. Eso te quería preguntar, Mari, ¿a qué edad empiezas a componer? ¿Y a qué edad empieza esta, esta serie de, de, pues no sé, tal vez de, de presentaciones o incluso que buscaran oportunidades tu mamá y tú y que fueran estas audiciones? Mira, yo gané concursos desde chavita escribiendo. A los ocho años gané un concurso de poesía a nivel estatal con adultos, niños, de todo, escogía, había unos audónimos que tenías que ponerte, cuando dicen que había ganado mi seudónimo, yo dije, alguien copió mi seudónimo, nunca pensé que fuera yo. Me dan una flor natural que era una flor de oro en Sonora que en Guaymas era el premio estatal por poesía a la Virgen, era el 10 de mayo y así. Están las monjitas llorando, yo no pude leer el poema porque estaba temblando, no entendía qué estaba pasando. En serio, yo, yo, o sea, yo gané. Ahí, pues, obviamente le ves a un niño un talento de, 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 pues, de ser muy honesto, ¿no? Como que siempre escribí con mucha honestidad de, de lo que yo pensaba. Sí. Y entonces le escribí a la Virgen algo como muy sencillo de, ay, quisiera estar entre tus manos ahorita que estás rezando y, y hacerme chiquita y meterme en tus manos, o sea, como muy, muy, muy honesto, muy real y eso le gustó a la gente, le encantó a las monjitas, estudiaba en una escuela, pues, católica y entonces, pues, me dieron el premio, mi mamá empezó desde ahí a, sí, a ver, estudié guitarra, estudié guitarra, le empecé a poner musiquita, todas esas canciones, ya, ya tenía 80 canciones escritas cuando llegué con Gloria Trevi, o sea, yo cantaba la quimera y el amor y así. Cuando escribí para, para Gloria Trevi, esa, esa canción fue unas patadas de ahogado, o sea, yo dije, yo me tengo que quedar en el medio artístico, yo no me pueden matar, no me pueden matar otra vez, yo soy compositora, yo voy a triunfar, o sea, yo tengo que, yo tengo que hacerla, o sea, por donde sea, eres, esos ímpetus de, de chavito que te comes el mundo, pues, así, así yo pensaba y mi mamá, pues, ok, te, te apoyo, te ayudo, ¿a dónde vamos? Pues, vamos acá, vamos allá, vamos así, entonces, este, me agarré de donde pude, ¿no? Obviamente cuando me batearon y me mandé, me mandaron a Puebla de regreso, me hablan y me, bueno, no, no voy a hablar en plural, este, me habla, esta chava que tampoco quiero ya decir mucho de ella, este, que no, pues, te van a dar una oportunidad porque se acaba de salir una de las coristas, creo que era Aline, y este, te necesitan de regreso mañana a las siete de la mañana, entonces yo iba llegando a Puebla y me hice que mi mamá me volviera a llevar a México, son tres horas, o sea, y, y llegué a México toda desvelada y todo, pero estudiaba las canciones de la Trevi y no me las sabía, no las escuchaba, pero me las aprendí todas y ya, me, me, me paré en el escenario y, bueno, ya empezaron todas las, los manejos mentales, ¿no? De este hombre, pues, que estaba gorda, que, que este, que me estaba muy chaparra, que me tenía que poner tacones, pero me echó aceite en el piso para que me resbalara, a ver cómo me paraba, a él no le importaba echar a perder el show de alguien, con tal de darte una lección o de, o de, no sé, como, como, como sus manejos mentales, ¿no? Entonces, humillarte para que, ver cómo reaccionas, ¿no? Entonces me caía mil veces, me caí mil veces en ese show, pero yo veía cómo echaba el aceite del humo, ¿no? De la máquina de humo, así como, a ver, a ver qué haces, y, y después me dijo que él no quería que yo me moviera tanto, que estaba robándome el show de Gloria, y yo dije, ok, ok, sí tienes razón, yo soy la corista, o sea, no puedes, pues yo pensé que de eso se trataba, de animar al público y de bailar y de todo, no, 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 tú le vas a dar clases a Gloria de baile, y empecé a darle clases de baile, ya tenía yo, pues, bastante estudio de, de, de aerobics, más bien, ¿no? De baile, pero sí era muy coordinada y sí me, sí, sí, sí se me daba, ¿no? Entonces, me puso de su maestra, pero me acuerdo que me pagaba 10 pesos, este, todo era con tal de, de someterte, ¿no? Someterte a un régimen militar tipo artístico, pues era eso, ¿no? Y empiezas, empiezas a, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que, sí, por favor, pégame, mátame, pero no me dejes. Perdón, me da risa, pero es que es la ingenuidad, la ingenuidad de los 18 que, que me da risa, o sea, la gente dice, ¿de qué se ríe esta vieja ridícula? Ya me han dicho de todo, ¿no? Y yo digo, pues me da risa que, ¿cómo es uno de joven? O sea, me, me, me da risa la, la manera en la que te somete, no sé, cualquier manipulador, te agarran chavito y, y con tu mente inocente y blanca, pues te da risa, o sea, ahorita viéndolo de este lado dices, no manches, era para que llegaran y me dieran tres cachetadas y me dijeran, güey, te están manipulando y tan tan, pero no. Perdón, a ese, a ese punto quiero llegar, porque yo cuando escuché muchas cosas que tú platicabas, a, a mí me daba la sensación de, decía, es que creo que hay cosas que aún no le han caído el 20, por ejemplo, en muchas entrevistas que escuché decir de, es que yo no era tan bonita, no era tan guapa, no era tan, sí eras, eras bastante guapa, tenías todo lo necesario para poder triunfar, sí eras. Lo primero es decírtelo aquí ahorita, sí eras lo suficientemente bonita, lo suficientemente guapa, lo suficientemente talentosa, sí eras. Segundo punto, segundo punto muy importante, creo que parte de todo este proceso que estamos viviendo todos de aprender, es que muchas veces, el gran, la gran victoria de estos personajes es hacer sentido a las víctimas culpables, porque a veces dicen, pero, ¿por qué caí yo ahí si ya estaba grande? Si, si yo era, era más rebelde, si, si yo por mi ambición yo seguía ahí, es que yo era ambiciosa, yo quería hacer mi carrera, eso no está mal, la, la ambición es algo muy bueno, sobre todo cuando se tiene talento, porque sí tenías talento, no estabas corriendo porque sí, y prueba de eso es lo que estás haciendo ahorita. Eh, fuiste captada, que es, es como se habla de, de todo este tipo de, de, de organizaciones, fuiste captada. Bien. Ajá. No tenías, no tenías opción, nunca, nunca fue tu responsabilidad. Tú estabas luchando por un sueño, sí tenías capacidades, y este señor se aprovechó de eso. Ajá. Se aprovechó de eso para, para, para poderte manipular a, a donde él quería, como con todas las personas. Esos dos puntos. Y tercer punto, y muy importante, ahorita que dices que no querías decir el nombre de Raquenel, yo, yo sí creo que tienes que decirlo, te voy a decir por qué. Porque ya, viendo todo, todo esto en contexto, en tu historia te tocó que Raquenel hiciera este rol de convencimiento, y en cada historia de una de otras, en otras fue Gloria, en otras fue Marlene, en otras fue Aline, a todas les tocó hacer eso. Era parte, tú no entraste dentro de la dinámica completa de grupo, pero seguramente te hubiera tocado hacerlo, y lo importante es entender que ninguna de ellas lo hizo, por maldad. Lo hacían porque, como tú dijiste muchas veces, estaban aterradas, estaban manipuladas, y no les quedaba de otra. Entonces, está bien decir el nombre, porque no es hablar mal de alguien, es, es platicar tu historia, y cómo en tu historia te tocó que ella cumpliera con esta parte. Sí. Ella fue mi demonio, la verdad, yo siempre la vi como un demonio, o sea, como un diablo, yo siempre la, la vi más, más horrible que, que Gloria, ¿no? Porque ni a la, ni a Gloria nunca la veía, ni nada. Pero a mí me tocó reclutar hombres, o sea, hay otras historias de Armando Arcos, que es mi coautor, que fue el productor de todo el disco de Masturbada que Nunca, él fue el productor, él hizo toda la música de las, de todas las canciones, Armando le tocó quitar la voz de Yuri, para que la pusiera Marlén, le tocó quitar la voz de Mari Boquitas, para que la pusiera, así, le tocaba hacer esos trabajos sucios, de ahora va a grabar otra niña el mismo disco, ¿no? ¿Cómo te tocó reclutarlo, perdón? Perdón. ¿Cómo le tocó reclutarlo a él? A mí me tocó reclutarlo a él, o sea, yo lo convencí, oye Armando, es Gloria Trevi, o sea, ve, mira todo lo que me pagan por esta canción, por Pelos Sueltos, mira, este, compones conmigo, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a ser famosos productores, y ahí va Armando conmigo. Y así se fue un guitarrista también a tocar con Gloria, y así se fue mi hermano también, y esas historias de esos hombres no se han contado, pero esos hombres fueron más humillados que nosotras, porque nosotras fuimos manipuladas, pero ellos fueron humillados, o muy humillados, o sea, Armando se quedó sin comer, y yo le decía, es que son las grandes ligas, es que estamos en las grandes ligas, así es el medio artístico, mira aguántate, come papas, consigo papas de la basura, pero quédate, no te vayas, mira, vamos a ser famosos, ¿no? Entonces Armando llegó a ser tan manipulado, que de repente, hasta creyó que Sergio sí nos había mandado un temblor. Sí, escuché. Cuando Armando, ajá, cuando Armando, Armando sintió un temblor, sentimos un temblor muy fuerte, este, me dijo, nos lo mandó Andrade, estábamos hablando mal de él, y exactamente nos habló, nos dijo, sé que estaban hablando mal de mí, por eso les mandó un temblor, pero, o sea, perdón que me río otra vez, o sea, la gente me critica mucho, porque se ríe, o sea, porque se ríe, porque es tan, este, porque es tan, o sea, tan valemadrista, no, no, o sea, es cómo puede llegar a una persona, es la ironía, es la, es la patología que, 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 a la, a la que llegas, de, de creer que es Dios, y si él, un hombre ya tenía el 28 años, 30 años, él ya era grande, él lo pensaba, otras personas en Estados Unidos lo pensaban, gringos, o sea, gringos que trabajaban en el estudio lo pensaban, por eso se fueron del estudio, porque pensaban que Sergio les iba a mandar un temblor, o sea, está, está muy grueso, esto no queda en las víctimas mujeres, en las víctimas chavitas pendejas, que a todos, a todas nos tienen como pendejas, hasta la misma gloria se pone como, o sea, yo no pude haber sido más honesta en la serie, ella lo dice, porque me pongo como, o sea, ¿a quién se le ocurre creer estas cosas, no? Pues no, no llegó nada más a nosotras, a las niñas que nos creen ingenuas e inocentes, había hombres, hombres, pero viejitos, gringos, trabajando en los estudios de, de, de Estados Unidos, que hablaban así, es que Sergio, tiene cámaras, tiene micrófonos, él sabe todo, y decías, pues no, o sea, ¿cómo va a tener cámaras? No existían las cámaras, ni los micrófonos, no existían, o sea, eran de las películas del futuro, pero como tenía tantas chavitas escribiendo todo lo que estaba pasando, como, como les, como le ponen en la serie, ¿no? Que, que todo lo que estás diciendo lo están escribiendo, 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 entonces ponían, por ejemplo, que yo me puse un, porque leí unas cartas que ellas rompieron en la basura, entonces esas cartas que estaban escribiendo en la máquina, yo las busqué en la basura, pero con mucho miedo, ¿no? De que me fuera a cachar, porque sí me estaba viendo desde el cielo, Andrade, y entonces armando también, temblando, 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 las pegábamos así, y veíamos que decían, y decía, Mari Morín le puso una de canderela a su café, dijo que su papá tenía mucho tiempo de no verlo, llegó su hermano y le dijo que se parecía más así, ¿no? Todo, 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 y entonces al otro día Sergio me decía, claro, porque estás gorda, por eso tu papá se fue y no te quiere, ¿por qué? ¿no? Entonces él hilaba el canderel que le habías puesto a tu café porque te sentías gorda, y por eso tu papá, ¿no? Entonces yo decía, no, es Dios, es Dios, ¿cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe? Que mi papá me decía gorda, ¿no? O sea, ¿cómo sabe? Entonces, esa ingenuidad que agarras y que te manipula todo tu comportamiento de todo el tiempo no era nada más a las chavitas, hay que entrevistar también a muchos hombres, de verdad que están, todavía siguen traumados, o sea, dicen, no, mi coautor Armando, o sea, ha tenido que someterse a terapias muy difíciles porque imagínate, temblaba, temblaba, no podía dormir porque pensaba que le iban a mandar, o sea, que lo que él pensaba, Sergio lo sabía, o sea, está muy grueso, está muy grueso este rollo, de verdad, es, va más allá y quiero defender, sí, a todas esas chavitas que nos, nos, nos jactan o nos, nos consideran, pues, demasiado inocentes, demasiado jóvenes o demasiado ingenuas, no, 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 ese rollo va mucho más allá, de verdad, la manipulación llegaba a, a, a los papás de las mismas chavitas, o sea, los convencían a los papás, o sea, los papás los convencía a él, de que, no, hombre, estaban creciendo, estaban siendo artistas, o sea, lleva, llega a muchos lugares, critican mucho a los papás pobrecitos, o sea, mi mamá apenas ahorita, con la serie, sale de su cuarto, porque vive conmigo, vivimos juntas, sale de su cuarto y me, me ve, y me dice, no, o sea, no lo puedo creer, cómo, o sea, cómo, a ti te pegó, y yo, no, mamá, no, nunca me pegó, dime la verdad, o sea, está apenas dándose cuenta en a qué mundo me llevó, ella me llevó, ella me llevó, y me dijo, este, audiciona, aquí vas a triunfar, mamá, me voy a Estados Unidos, sí, claro, vamos a sacar tu pasaporte, yo voy, yo te doy, yo te digo, yo te doy. Claro, pero eso no implica que tu mamá hubiera querido que te hicieran un daño, al contrario, estaba apoyando tu sueño. Claro que no, los papás, de veras, me duele mucho como crítico, ¿y dónde estaban los papás? Mi mamá estaba aquí, güey, aquí, aquí estaba mi mamá, no se me despegaba nunca, pero yo no le podía explicar, así, me iba por mí, y me decía, oye, ¿qué hacen esos chavitas en el coche? Pues no sé, están esperando a que salga Sergio, no sé, ¿por qué no comen? No, pues no sé, ha de ser así que están a dieta, o sea, no, no ves, no ves, no ves nada raro, sí va raro, pero no entiendes si, si es algo que está mal. Lo vas normalizando poco a poco y no te das cuenta, vas entrando como en su mundo y dentro de ese mundo todo es, empieza a ser normal, ¿no? Hasta que ya cuando menos te das cuenta y dices, oye, no es normal nada de eso. Son excéntricos los artistas, ¿no? Así dices, los artistas son excéntricos, son, o sea, si ves, hay religiones que, cinco chavitas en, ¿no? En la India, o no sé, no sé en qué religión, se casan con cinco niñas y les traen con la, esta cosa, y pues ha de ser, ha de ser una religión así, no sabes, ¿no? Así es. Yo, yo viví en Canadá cuatro años, que hay cosas muy normalizadas, o sea, las chavas se meten a la alberca con la, ¿cómo se llama? Buurca, buurca, ¿sí? Sí. Se meten a la alberca con eso, ¿no? Y tú dices, pues es su religión, pues ella quiere, pues nadie la mete a la cárcel o nadie mete a la cárcel del tipo, pues es normal. Claro. Eso, eso que vemos, eso que vemos que no es normal, la gente no es normal, para ellos es del, o sea, súper tranquilo, déjenme, así soy, esta es mi vida, no me puedo destapar la, la cara porque estaría coqueteándole a todos, no me pueden ver el pelo porque es muy sexy, muy sensual, tan tin, tan tan, y, 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 y pobre de ti que se te ocurra decir esto, ¿eh? Que yo te estoy diciendo a ti, pobre de ti que se te ocurra decir que eso no es normal. Puta, Canadá te meten a la cárcel. Oye, antes de que haga Magui la pregunta, porque yo se acaba de hacer una pregunta, quiero que la gente entienda una cosa, dentro de la historia de Mari, ella habló con Gloria hasta 32 años después, o sea, Mari Morín nunca vio ni habló a Gloria, por lo tanto no puede decir Gloria me hizo, o esto, o lo otro, porque no habló con ella, solamente le daba clases, cinco clases de baile, y Gloria no hablaba, agachaba la cabeza, nunca tuvo relación con Gloria, es por eso que no no puedo hablar de ella, como la persona que en ese momento la, la manejaba. Dentro de la historia de Mari Morín, y no es que esté hablando mal de ella, le tocó que en ese momento la que cumplió el rol de convencimiento fue Raquenel, como muchas otras lo hicieron, y como la misma Mari en este momento está aceptando, lo cual se me hace muy valiente de tu parte, y cómo va evolucionando esto, que tú también lo llegaste a hacer con algunos chavos, porque era parte de, de sentir que, que inclusive era algo bueno, ¿no? que era una gran oportunidad, y que iban, iban todos, a través de la manipulación de él, convencieron a otras personas, entonces, yo he escuchado mucho a Mari, yo nunca he sentido que hable mal de nadie, creo que está platicando su historia, y cómo dentro de su historia estas cosas iban desarrollándose, ¿no? Pero a ver, Maggie. Sí, nada más para darle continuidad a lo que decías, ya, lo estamos diciendo, y lo hemos dicho con anterioridad, todos estamos aprendiendo, y algo que hemos entendido con el paso del tiempo, es que esto era piramidal, y evidentemente siempre quien estaba debajo, era captado por la persona que estaba arriba, y es contra quien vas a hablar, eso no quiere decir que Raquenel sea una mala persona, pero estaba siguiendo órdenes, y no quiere decir que a lo mejor los chicos, a los que tú invitaste a este grupo, no entiendan que probablemente tú también estabas manipulada, y es justo ahí a donde quiero llegar, ¿cómo te decía Sergio que invitaras a estos chicos, o cómo te lo pedía, o tú lo sentías, cómo se dio el hecho de que tú pudieras llevar a estos chicos ahí? Pues es que, sí, no, 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 no me lo pedía, yo, yo, yo le pedía a él, es que él te convencía, primero, te convencía de que estabas enamorada de él, o sea, ese convencimiento es el primero que la gente no entiende, no, pero es que cómo puedes acostarte con un gordo, o sea, el marrano, güey, es que primero te convencía de que tú lo amabas, y de que es más que le escribieras una carta para tener pruebas, de que la que estaba enamorada de él, eras tú, y la que le rugaba eras tú, o sea, primero ese convencimiento, entonces, ya cuando estás ahí, y dices, no, pues yo hago todo por esta persona, porque es increíble, yo le traigo, ¿no?, le traigo, así como, así como los, los, los pastorcitos a Jesús, ¿no?, no, pues le traigo la mirra, el oro, o sea, le traigo todo aquí, el regalo al, al Dios, ¿no?, o sea, qué más le puedo traer, qué más le puedo dar de mi, de mi rito, de mi pueblito, de mi, ¿no?, y entonces ahí vas, y, no, 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 si vengan, y, mira, aquí tengo un productor que le hace la música, y que, y cuando él decía, ok, que venga, guay, gracias, 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 por la oportunidad, gracias, 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 ¿no?, entonces, bueno, sí, algo que me llama mucho la atención, y, y lo hemos visto en varios casos, que es como parte del proceso de sanación, porque obviamente sí, pasaste cosas muy, muy duras, ahorita las sigues pasando, porque como dices tú, tú no estabas acostumbrada al bullying, o, o, o a lo que es de victimizar, que es algo que hemos dicho muchas veces, no se puede, cuando una mujer o un hombre decide hablar de la historia que pasó, y la gente se le va en contra, es de victimizar, y nunca te ha tocado vivirlo en carne propia, y ha sido muy duro para ti, ya, ya lo sé, ya lo platicamos, y una de las cosas que me llama la atención, es que, aún te he puesto a trabajo decirle, Sergio Andrade. No, no, quiero pronunciar su nombre, mira, yo creo que, sí fue bueno que esto, quedara así como, este, su nombre no se repitiera tanto, híjole, es darle poder a una persona, traerla al presente, este, está repitiendo su nombre, es, es darle poder, darle poder, darle poder, para lo bueno, para lo malo, yo creo mucho en eso, de la ley de la atracción, y la, y en la, el, ¿cómo se llama? en el secreto, ¿no? esa película, así, a mí me, me, sí, se me quedó mucho, y está repitiendo el nombre a una persona, para, bueno, para malo, es darle poder, es traerlo a, es darle publicidad, ¿no? Entonces, yo no quiero decir el nombre de él, tampoco ya me quiero meter con, con las demás víctimas, o con nadie, sí repito mucho el nombre de Gloria, porque, en realidad, híjole, yo, yo sí estoy muy impactada, por todo lo que pasó, yo no sabía, tampoco, o sea, yo pensé que había quedado, en una cosa así, de manipulación, no, no, yo no, no, o sea, estuve muy afectada, estos días, he estado súper oprimida, del corazón, eh, pues, por, por ella y por todas, de hecho, ella misma, me pidió perdón a mí, me, ella misma me dijo, que no se quería ir contra Raquenel, ella misma me dijo que no, o sea, que ella también era una víctima, ella me lo dijo a mí, este, ella también me dijo que, que, o sea, que no me, no, que, que ella se culpaba mucho de todo, o sea, que, que lo perdonara, yo, le digo, pues, de qué, o sea, de qué te voy a perdonar, yo no, yo no te voy a hacerme nada, sí, 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 yo, este, en ese caso, yo le decía, no, a ver, yo te hice las canciones que atraparon a las niñas, que tú cantabas para ellas, o sea, si nos vamos a ir a culpables, no, ah, pues, métame a la cárcel, que no manches, o sea, no, tú fuiste la que escribiste, las canciones que agarraban a las chavitas, porque lo que les gustan son tus canciones, no podemos irnos así en contra de este, más de este, más de este, más de este, sí, estoy de acuerdo que esta persona está muy enferma, pero, pues, también te voy a decir una cosa, si él no concientiza que lo que hizo y lo que sigue haciendo está mal, no le van a servir 100 años de cárcel a esa persona, o sea, lo que trata la sociedad, lo que trata la sociedad es de que digas, wey, la cagué, soy un pendejo, ¿por qué hice eso? o sea, estoy enfermo, amárrenme, no, no, no me dejan hablar con ninguna niña, soy un pedófilo, soy un maldito, no, ay, yo les daba amor, amor, que, para que anden en las drogas, o anden en la calle, para qué, no, yo agarré a puras niñas que no tenían papás, que tenían una familia disfuncional, y yo hice una familia, y yo les doy amor, como muchos pastores de religiones, como, porque me encantan esas series, ¿no? Como muchos de, de, de política, de religión, de esto, del otro, que, claro, yo los estoy pastoreando, si soy, soy el dador de amor, yo les prometo el paraíso, yo les prometí una vida artística, yo les prometí, o sea, si, mientras esas personas, aunque les digas que los vas a matar, en la silla eléctrica, que tengan 100 años de cárcel, lo que, lo que me encantaría es encontrar la forma, de decirle, cabrón, abre los ojos, ve las familias que destruiste, ve los espíritus que quebrantaste, date cuenta de que, pide perdón, incate, o sea, ruega por, por, por saber, y di que estás enfermo, que estás enfermo, que eso no se hace, eso no se hace, niño, eso, no se hace, pero, pero nadie se lo va a decir, o sea, si él sigue diciendo que, que es la injusticia, que, ¿de qué sirve? No me, no, o sea, perdón, por la gente que sí, lo anda buscando, que hay que meter la cara, sí, lo que tú quieras, pero ¿de qué sirve? Él puede seguir manipulando niñas, con cartas, con el internet, o sea, las niñas siguen yendo a, 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 a verlo, él sigue violando niñas, él sigue manipulando gente ahorita, porque está suelto, o sea, y, bueno, agárralo, pero va a seguir manipulando niñas que lo vayan a ver a la cárcel, o sea, dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando él realmente, ¿cómo se puede hacer para que un psicólogo le diga, a ver, te voy a dar electroshock o algo, pero, o sea, entiende, recapacita. Creo que no va a entender, lo que hay que hacer es meterle a un cuarto donde no hable con nadie, pero a ver, Maggie, perdón. Y, ¿sabes? Yo creo que él jamás va a reconocerlo, él jamás va a aceptar, incluso él, estoy casi segura, que hoy por hoy sigue creyendo que todas ustedes lo manipularon a él y le mintieron al decirle que lo amaban. Él está en eso y no va a salir de ahí, porque efectivamente es una persona que no está bien. Entonces, eso no lo vamos a ver. Y, sin embargo, entiendo la postura de, para ustedes, algunas de ustedes sea complejo mencionar su nombre, pero para nosotros como sociedad, creo que el hecho de, creo que no hay nada que pague con lo que ustedes pasaron, pero para nosotros como sociedad, sí sería importante verlo tras las rejas, pero sin privilegios, sin privilegios, y saber que este hombre ya no va a dañar más personas. ¿Por qué? Porque todos suponemos que lo hace, y tú mencionabas ahorita que sí, ¿en qué te basas para decirlo? ¿Qué, qué? Perdón, es que me perdí. ¿En qué te basas para decir que sigue abusando de menores? Ah, porque yo lo vi una vez, este, o sea, él tiene que ir a cobrar regalías a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo soy, ahorita, miembro del Consejo de la Mesa Directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Tengo que estar muchas veces ahí mucho tiempo. Y a mí me tocó una vez verlo, entrar con una camioneta llena de niñas. Y la sociedad no puede hacer nada, nadie le puede negar sus regalías, nadie puede, o sea, no hay una ley, no hay leyes, no hay leyes que le prohíban a una persona hacer eso. No puede subir niñas a tu camioneta. Ah, no, pues si la sube, y ahí van, y lo esperaron en el coche, y él se bajó por sus regalías, y dices, güey, ¿quién detiene a esta persona? ¿Quién? O sea, ¿con qué ley, con qué argumento, con qué armas? Y aparte, ¿con qué argumento le dices? te vamos a meter a la K, porque cuando yo, este, bueno, cuando pasó todo esto, a mí me hablaron para que lo demandara. Alín. Ajá. Y yo le decía, es que todo lo que dice la demanda es mentira. A mí no me amarró, no me golpeó, no me pegó, no me, nada. O sea, a mí me lavó el cerebro. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde está la ley que compruebe que lava el cerebro a las niñas? ¿Dónde está la manipulación o la coacción como una ley que te meta 30 años a la cárcel o 100? ¿Dónde está esa ley? Es más, ni en Estados Unidos está, ni en, ni en las mejores, ni en el primer mundo está esa ley. No es comprobable. He visto todas las series, porque, no, yo me volví una detective de, de, de investigación. Yo hubiera sido policía, yo ya lo hubiera refundido. Bueno, yo ya lo hubiera arrancado. Se lo hubiera cortado un pedacito. Un pedacitito. No, sí, sí, le hubiera puesto chilito, limón, güey, así, para que sienta el cabrón, pero bueno. Yo, sí, ay, perdón, me ofusqué. Me ofusqué un poco. Aquí me gustaría aclarar algo, que cualquiera que lo vea, con menores, sí puede hacer una llamada al 911 y solicitar el apoyo para que se haga una investigación, ¿por qué? Porque él sí tiene antecedentes. Él sí tiene antecedentes de haber abusado menores. Ojo, el que ustedes o yo lo vea y lo haga, el que cualquiera del público lo vea y lo haga, no quiere decir que va a suceder algo. Pero sí se puede. No se puede presentar una denuncia formal porque necesitaríamos que estas menores o los padres ratificaran dicha denuncia. Pero sí se puede hablar al 911 por una simple y sencilla razón. Este hombre tiene antecedentes de haber hecho estas cosas con otras menores en otro momento. Por el caso de Karina Yapor. Sí. Oye, Magui, creo que es bien importante porque yo ya había escuchado a Mari en varias entrevistas comentando eso. Como que, como que, como que Magui sentía que su caso no tenía las, las pruebas necesarias como para poder hacer una denuncia, porque no hubo golpes ni nada por el estilo. Lo cual no significa que haya sido exactamente igual de grave, ni aunque no hubiera sido en menor edad, fue abuso. Y ahorita precisamente hace, hace esta pregunta que se me hace muy interesante o este señalamiento. Si hay leyes que puedan inculpar a una persona por haberte manipulado, el llamado grooming o el llamado, ¿cuáles son? Sí, porque ella estaría denunciando una violencia y un maltrato psicológico. Y eso se va a demostrar con pruebas periciales en psicología. Bueno, pero evidentemente hay un daño. Estamos hablando de 1995. Exacto. Sí. Exacto. O sea, yo le decía a Lynn, le decía, es que quítale lo de, lo de que me, o sea, yo no quería decir mentiras, yo no voy a decir mentiras, yo no puedo decir mentiras, pero es que solamente así lo van a meter a la cárcel si tú dices mentiras. Y yo decía, no puedo decir mentiras, no, no me va a salir, no, me da más miedo decir mentiras. ¿Por qué no hay una ley que se llame, Coco Wash? ¿No? Sí. Coco Wash. Así. No, 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 es que con eso no, no lo vamos a poder encarcelar. Y digo, pero es que no voy a firmar esto, yo no voy a firmar una mentira, no puedo, no quiero, no, no. en tu caso, en tu caso hubo explotación laboral. Pues no sé, nunca firmé nada. Hubo explotación laboral. Nunca firmé nada. Hubo una violencia psicológica y hubo abuso, porque tú creíste que probablemente tú habías consentido tener intimidad con este hombre, pero estabas manipulada. Y entonces eso es un abuso. Sí, o sea, ¿cómo, cómo le demuestra la gente que me convenció de que me violaran? O sea, dice, estoy, estoy loca, ¿no? Eso nadie me lo va a creer. A ver, te voy a convencer de que te voy a violar y te va a gustar. O sea, es como, no sé, o sea, yo decía, no, no, a ver, no hay una, no hay una ley de esto, o sea, ahorita, a lo mejor ya empieza a, a ver, a darse todo esto y abrirse. Y si fuera que, que no, que no, ¿cómo se dice? Que no, que no, ¿se acaba? ¿Cómo se dice? Ay, es que no sé. Que prescriba. Que prescriba. Ajá. Pues, ay, no, yo le entro a todo. O sea, yo, yo sí, o sea, yo voy, yo pongo, yo digo todo mi testimonio y todo lo que fue, todo lo que me hizo, ¿no? Pero, pero sí. Esa razón, perdón, en aquellos tiempos, ni las leyes, ni la sociedad, ni la prensa, las protegieron. Eso tienes toda la razón. Porque una persona que sufrió lo que tú sufriste, porque sí fue violencia, sí fue violencia psicológica, fue mandato laboral, fue abuso, fuiste víctima de muchísimos delitos que hoy, por hoy, como dices tú, la ley empieza a ser los notables. Lamentablemente, muchos de ellos ya prescribieron. Pero lo triste, lo que creo que hay que poner el foco en esto, sufriste una cantidad de violencia impresionante en todos los sentidos, explotación, trata, bueno, ya te dijo Maki todo lo que estabas sufriendo, y era tanta tu desesperación, de que encima sentías que, pues, no puedo hacer nada porque la ley no me protege, que inclusive llegaste a intentar atentar contra tu vida tomando las pastillas, porque la ley no te protegía, porque la sociedad no te protegía, porque sentías que no, que estabas viviendo en el infierno y que nadie te iba a poder sacar de ahí, ¿no? Sí, en realidad me imaginé a todo un mundo artístico horrible, cuando, cuando vi a Gloria, pues, tan triste, no, 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 no sabes, o sea, Gloria, no, o sea, lloraba todos los días, todo el tiempo, le ponían una, como, como que una pastillita para que, fun, y otra vez, estar triste, 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 ni en la serie, ponen como estaba ella, la ponen como de repente, este, feliz en algunos momentos, yo nunca la vi feliz jamás, yo sea, yo no voy a ser así, si eso es el pago por el medio artístico, no, ya la chingada, ya me voy de aquí, me mato, me suicido, no hay, no hay ningún hombre honesto, no hay ningún hombre bueno, esta vida es una mierda, ya me había decepcionado, mi papá, mi hermano, me habían decepcionado, pero en el, en el contexto que él lo puso, era pues claro, tu papá por eso, tu, tu hermano por eso, o sea, todavía me lo había hecho más grande, todo, todo lo que, lo que había vivido, entonces, tu vida es una mierda, solo me tienes a mí, y yo decía, puta, nada más te lo tengo a él, no, me voy, o sea, me voy, me voy, no, no, no quiero, no quiero vivir esto, yo no quiero vivir esto, o sea, sí entiendo, qué, qué bueno que viví muchas cosas, porque yo no lo hice para llamar la atención, a mí cuando me despertaron, yo me quitaba todo y decía, déjenme, ni esto puedo hacer bien, o sea, ni siquiera suicidarme, me puedo, chingado, hacer bien, cómo es posible que me hayan despertado, por qué, me arrancaba todo y lo único que oía es que es, ay, es bien pendeja esa niña, tiene 18 años, se está matando, porque, porque su productor ya no le dio trabajo, o sea, cosas así que oía entre las enfermeras, los doctores, ahora resulta que la pendeja soy yo, o sea, encima de todo, la estúpida soy yo, pues les voy a demostrar que no soy la estúpida, que no soy la, la que se quedó aquí, pero de todas formas, me siguió yendo, este, peor, ¿no? la manipulación siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y, y, puedo llegar a entender a todos, o sea, puedo entender a la persona que se mata, sí puedo entender al suicida, puedo entender al asesino, te lo juro que ahorita lo entiendo, o sea, entiendo ese odio que se, que se puede sentir por alguien que, que te ha dañado un, un violador, o un, sí lo puedo sentir, sí, y entiendo a la víctima, y entiendo a, vas entendiendo a todos, comprendiendo a un papá, comprendiendo a una mamá, comprendiendo a un hermano, comprendiendo, este, a, a una amiga, ¿no? a todos, los vas entendiendo, porque te puedes poner en todos, en todos los lugares, y, y puedes decir, no, o sea, no juzguemos así, no señalemos a la gente, con la mano en la cintura, no sabes, no sabes, es bien difícil, de verdad, es bien difícil, seguir viviendo, y seguirte, auto, auto, autoestimando, después de algo así, es bien difícil, es una, es un proceso, es un camino largo, y, y que toquen encima de todo, ahorita estoy platicando, y están, pues pay, que te regrese el dinero, el psicólogo, no entendiste, o sea, gente que, ay, o sea, ni siquiera se empatizan, contigo, de nada, y muchas veces hablamos, desde la ignorancia, Mari, por eso es importante, que todos vayamos aprendiendo, porque, está bien, y es justo, Mari, ¿quieres preguntar algo? No, que estoy de acuerdo, en el sentido de, cada quien tiene un proceso, un tiempo, para sanarlo, yo, creo que, todavía no te queda claro, jurídicamente, lo que a ti te pasó, es que, eras un, o fuiste una víctima, de trata de personas, persona, pues, sí tiene un nombre, y, en este momento, ya prescribió, han avanzado las leyes, pero, obviamente, para este punto, tu historia, jurídicamente, ya prescribió, sin embargo, creo que es importante, escucharte, porque, todas, todas, todas las víctimas, no solo de este caso, sino de todos los casos, tienen derecho a hablar, y expresar, y contar su historia, yo, te agradezco, que lo estés haciendo, de verdad, pero, sí, creo que, no es que esté mal, o no es que te regrese, el dinero del psicólogo, sino el hecho de, estás todavía, en un proceso, de aceptación, de todo lo que te pasó, y, digo, siempre va a haber, de 100 personas, 5, que tiren hate, pero, creo que habrá otras 95, que te abracen, porque, es que sí, lo que, lo que a ti te pasó, también fue muy fuerte, y, lo mismo, platicábamos con otras víctimas, no es que, tú la pasaste, un poquito mejor, que el resto, entonces, tu historia no vale, claro que no, tu historia sí vale, y te agradecemos, que la estés contando, y mi siguiente pregunta, sería, ¿cómo has logrado, salir de eso, en el trabajo, que, ¿cómo te has impulsado, cómo te has hecho más fuerte? Porque yo te veo, una mujer fuerte. Gracias, mira, todas, fuimos muy afectadas, las personas, que, no hayan vivido, la manipulación, no lo van a entender, y va a ser muy difícil, que lo entiendan, y yo entiendo, yo, también comprendo, que las, a las personas, que no lo comprendan, ¿no? Pero se cansa uno, va a estar explicando, si estás afectado, Gloria, nunca va, nunca vamos a ser, a regresar, a ser normales, o las chavas, que fuimos, tenemos que vivir, con esto, y saber, que también, este, tenemos una, una depresión, que está, siendo muy controlada, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, de vivir, de ser felices, de sonreír, pero yo, después de una, de una muerte, como la que Gloria sufrió, yo no sé, cómo podría volver a sonreír, ¿no? Y, y sonreír, a pesar de todo eso, y volver a ser feliz, y darte fuerzas, este, mis respetos para, mis respetos para ella, o sea, no, yo agarro fuerzas de ella, y fuerzas de otras personas, que veo en, en situaciones muy difíciles, ¿no? Eh, pero, yo por ejemplo, después de Gloria, yo, yo te voy a poner, después de Gloria, después de Gloria, fue cuando ella fue a la cárcel, ¿no? Eh, odio decir eso también, es horrible decirlo, y así, tan, tan, y fue a la cárcel, ah, no, o sea, ahí, bueno, cuando fue a la cárcel, a mí me empezaron a censurar, en muchos lados, para que no cantara canciones de ella, ¿no? Entonces, yo no podía cantar, mis propias canciones, además me agarraron para escribir canciones de niños, y como decían que mis canciones hablaban del diablo, las canciones que yo les escribí, en ese momento eran siete, y decían que eran del diablo, y que me las habían censurado, y que no las podía cantar en ningún lado, o sea, yo mejor ya no decía que era Mari Morín, yo ya no decía que era compositora, entonces, a mí me empezaron a, a quitar trabajo, porque yo ya escribía canciones para niños, me había empezado a ir muy bien, pero estaba esta cosa, ¿no? Que traía este antecedente, entonces, pues, poco a poco se fue como diluyendo todo ese rollo, se fue como olvidando, difuminando, y ya cuando Gloria salió, y empezaron como ya, a calmarse las cosas, empecé como yo de cero, ¿no? O sea, empecé, empezaron a funcionar canciones mías, con otros artistas, y yo dije, soy compositora, no, no fui la, nada más la, la, la escritora de Gloria, ¿no? Por fin, pudo pegar otra canción mía, y con una chavita, ¿no? ¿Cuál fue? Entonces, pues, por ejemplo, me grabó Piquito de Pollo, la Ivona Viles, que era una, ajá, Piquita de Paya, pero a ella le hice, muchas canciones, pegaron, las que pegaron, eran, eran, era papá, papá dame pa' la papa, así, cosas que, que le escribí, a esta niña, escribí todo el programa de Caritele, que salía en Azteca, y escribí, todas las canciones de Litsy, también, que salió con, no te extraño yo, otro, otro, este, no hay palabras también, que la cantaba Litsy, o sea, le escribí muchas a ella, a Tatiana, le escribí canciones también, o sea, todo era como de niños, adolescentes, que decían, chin, o sea, no nos habremos equivocado con esta maestra. No, perdón, a mí me encanta lo que haces, en verdad eres muy buena, eres muy alegre, eres muy transparente, y hay algo que me gustaría que nos platicaste ahorita, antes de iniciar, y que creo que eso va a ayudar a que mucha gente entienda algo, cuando tú iniciaste a hablar, tú pensabas, porque todavía no tienes mucha información, que tanto Gloria como Raquenel seguían con Sergio Andrade, ¿no? A ver, mira, yo, yo nunca, este, vi la rayita, en la que se separaba, ¿no? De, de él, porque la veíamos como muy defensora, y de repente ya no, y yo desconfiaba, yo decía, a ver, Sergio Andrade tiene muchas, muchas, muchas mañas, muchas, me acuerdo que una vez me habló, y me dijo, defiende a Gloria, háblale por teléfono, di, di que estás en contra de su abuelita, pero pues estábamos en la oficina, y creo que hasta la abuelita estaba ahí, o sea, ella, él hacía eso, tú vas a decir que ella no, y tú lo vas a demandar a ella, y luego ella, va a llorar, y entonces ya llorando, tú le vas a hablar, y tú le vas a decir que la apoyas, tú eres de una secundaria, o sea, toda esa publicidad, mala publicidad, que hacía, lo hacía a propósito, ¿no? Entonces, muchas veces decía, no, 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 no vas a ir bien vestida, tú tienes que ir con las peores fachas del mundo mundial, porque tú eres pobre, tú eres pobre, y tú tienes que cansar lástima, ¿no? Y entonces, pues claro, todo era publicidad, mala, y bueno, todo era publicidad, y tú tienes que llegar tarde, porque tú eres una tardista, y te tienen que odiar, porque llegas tarde, y aquí nos vamos a esperar en el coche una hora, hasta que llegues tarde, entonces, ya, ya a partir de eso, dices, claro, a ver, yo voy a salir de la cárcel, tú vas a salir de la cárcel, tú te vas a casar con fulano, tú te vas a casar con fulano, este, ellos, este, ya van a ser como que, los amores de sus vidas, pero, este, tú me vas a demandar a mí, tú me vas a demandar a mí, y entonces, van a hacer su podcast, van a hacer su bioserie, o sus películas, y entonces, todo ese dinero, me lo van a dar a mí, y sea, sí, sí, claro, es un monstruo, pues claro, es un monstruo. Que estaban pacturando, y viviendo una fantasía, porque finalmente, él recibía todo, ¿no? Tanto Raquenel, como Gloria, era tu creencia. Cualquiera lo pudimos llegar a pensar, la gente que realmente, vivimos eso, hasta los contadores, y todos los que estuvieron en, en los podcasts, en las bioseries, te juro, que todos, dijimos, y si, y si contestándole esta entrevista, le estoy dando lana a Sergio, otra vez, y si, haciendo esto, le estoy, o sea, ya me grabó dos canciones, Gloria Trevi, de aquellas que se quedaron, y si él, me le dijo que las grabáramos, y él sigue, y yo le sigo escribiendo, ¡hey! y yo le sigo dando dinero a ese monstruo, ¿por qué? Porque ellas a lo mejor no han despertado, y porque a lo mejor no han podido, y porque, o sea, la verdad es que sí, seguimos enfermos, muchos, ¿no? Muchos seguimos enfermos de odio, de... de paranoia, ¿no? También como de confiar, los enseñanzas confiar, de coraje, de paranoia, este, entonces, cuando empezaba que, yo a contestar, yo decía, no, pues yo veo más sana la Trevi, la neta, yo la veo como más, más sana, porque, a ver, ya me pidió perdón, pero también puede haberme, sido una orden, ¿no? Entonces, dijo, híjole, no, no, o sea, no sabes en qué, es la verdad, es como, es como la, la, el FBI, esos programas de, ¿no? A veces hay, hay manipulaciones tan grandes en eso mismo de la política y de los, y de los espías y todo eso, pues, te convencen de que, o sea, puede ser una espía, ¿no? Puede ser una espía de serio. Y de hecho, muchas han contado eso, que desconfían incluso, este, o llegaron a desconfiar entre ellas, por lo mismo, porque él así las fue formando, de tal manera que desconfiaran. Sí, sí, claro, también cuando, cuando yo, yo, perdón, pero yo a, a Raquel la veía más, más enferma que Gloria, entonces yo dije, no, este, este podcast es él, o sea, son palabras de él, esa fuerza que él escribió esto, ella sigue con él, mentira que, mentira que tiene novio, mentira que no sé qué, el pendejo ese que se, que se, que se pasó con el Adolfo, ese, ese tiene el mismo comportamiento, el Andrade, o sea, ese güey, trabaja para Andrade, te lo juro, o sea, yo así, no, 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 a mí no me la venden, no me, no, no me la compro, quieren desprestigiarla de nuevo, para sacar lana, y quieren sacar lana, pues estamos, estamos todos muy, muy afectados, de verdad, y todo esto ha venido a revolver, a sacar, la cloaca se empezó a mover, el agua se empezó a poner turbia de nuevo, ya, ya como que ya me, ya, en muchas cosas, yo a Gloria, le, le creo, ¿por qué? porque pues me subió a un escenario, o sea, eso, eso no lo haría, eso sí no lo haría este cabrón, o sea, ya me subió a un escenario, me presentó, ella compuso las canciones, ella, porque todo eso de que Sergio me pedía canciones, y ponía mi nombre chiquito atrás, y no decir nada de que eran de otros artistas, las canciones, pues era una forma de, de ganar dinero, ¿no? o sea, de, todas las canciones son de ella, este, ella es una gran compositora, y pues no aparecer nunca en ningún lado, era lo que le convenía, nunca él hubiera hecho eso, él me, él, ella me saca, ella es la que compuso estas canciones, este, ella me la regaló, nunca hemos hablado, ahorita estamos hablando, me abrazó, yo con su abrazo sentí, ¿no? con la otra no he, no he cruzado ni miradas, ni palabras, ni nada, y con ella pude sentirla, sentirla, y sí sentí sus lágrimas, y sentí todo, y se lo sentí muy sincera, me invita a, a participar en, en, en unas entrevistas de la, de la serie, también la sentí muy honesta, este, a, a la productora también, a Carla, yo, sentí todo como muy normal, ya se me quitó la esa de que, de que él pudiera estar ganando lana atrás de todo esto, obvio, ¿no? pero, pues sí, estoy muy ciscada con todo lo demás, no es porque me está arrepintiendo lo que dije, ni nada, para mí, el infierno, fue, esta persona, fue Sergio, ellos fueron mi infierno, y mi gloria fue ella, porque, pudo haber salido de la cárcel, y decir, de aquí para acá, no canto nada, no voy a cantar, ni pelos sueltas, ni nada, ni nada, porque me recuerda mi pasado, por lo que tú quieras, y de aquí para acá, tiene una compositora nueva, buenísima, que se llama, este, Marcela de la Garza, increíble compositora, yo de aquí para acá, canto estas canciones, pudo haber, no cantado nunca más mis canciones, y bueno, yo sí le agradezco, porque, pues, a finales, a final de cuentas, ese es el puesto que tengo ahorita en la sociedad de autores, gracias a esas canciones, porque es lo que a mí me han tenido activa, como socio activo durante 32 años, y no, nunca hablé con ella, ¿cómo le pudiste dar clases? A ver, me ponía, enfrente del espejo, ella se ponía acá atrás de mí, y yo le decía, dos pasos para la derecha, dos pasos para la izquierda, y ella, los hacía, no tenía que hablarme, ni verme, este, perdón, ¿cómo es posible, cómo es posible que fuiste su corista, nunca lo haces? No, o sea, ella salía, actuaba viendo para allá, y yo cantaba las canciones aquí, pero si estuvieron juntas en un coche, sí, pero yo iba aquí junto a mí, y no me hablaba, no me volteaba a ver, nunca cruzamos la mirada, ¿cómo? Pues, así de loco, como lo oyes, así era, ella, ella le decía, Sergio, pregúntale a Mari, si quiere una galleta, y Sergio, ¿quieres una galleta? Y yo, no, dile a Gloria, que gracias, que no quiero una galleta, y Sergio, no, dice que no quiere una galleta, en el mismo coche, y dices, ajá, 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 así era, así fue, para mí era muy loco, pero así era, yo decía, bueno, pues así son excéntricos, los artistas, ni modo, estoy en las grandes ligas, no puedo ensuciar sus oídos con mi voz, me gustaría que la gente entendiera, que justamente lo que está diciendo Mari, es que, cuando ella empieza a hablar y a salir, dentro de su visión, Sergio seguía atrás de todo, por eso cuando la veían que recién sale, a platicar su historia, estaba a la defensiva, con todas, especialmente con la persona, que ella identificaba, como la más relacionada con Sergio, que era en este caso, Raquenel, cuando empieza a hablar, Mari Morín de Raquenel, ella decía, es que Sergio está detrás de ella, tu enemiga, según lo que tú nos has dicho, dime si estoy metiendo, nunca fue Raquenel, siempre era Sergio, y la veías en ese momento, como que ella estaba todavía con Sergio, ¿no? Era lo que creías, ¿lo sigues creyendo? Ay, no sé, no, la verdad no sé, este, no sé si tendría que ver a los ojos, tendría que, ¿no? ¿Sabías que lo demandó, que lo demandó en Estados Unidos? ¿Sabías? Pues, sí, creo que sí, pero también eso puede ser, tú me vas a demandar, te lo juro que yo creo en todo esto. Sí, te entiendo, mira, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque uno se puede dar cuenta de eso, porque es lo que pasa con todas, todas tienen paranoia de todas, porque es tan, tanto el poder de manipulación que tuvo este hombre, que por eso es difícil que entre ellas, entre ustedes, porque obviamente te incluyo, tengan una relación de confianza, porque las enseñaron a desconfiar todo el tiempo, y saben de lo que este hombre es capaz, y nunca saben de dónde viene, o qué viene todo detrás. En un principio, como tú lo dijiste, tú dudabas de Gloria y de Mari, con Gloria pudiste hablar después de 30 años, y Gloria te pidió perdón, y hoy por hoy tienes una relación con ella, por eso para ti es más fácil empatizar con el lado de Gloria, porque ni con Mari ni con los demás has hablado, o sea, no has tenido esa facilidad de hablar. Obviamente te estás quejando del rol que Mari hizo contigo, que fue el mismo que les tocó hacer a Gloria, a Marlene, a Lynn, a Karina, a todas con otras chicas, dentro de tu historia, dentro de tu historia, te tocó que Mari fuera la que hiciera eso, y es algo que todas hicieron, y está, pues obviamente se entiende que lo hacían, porque como tú lo estás diciendo también en este momento, este hombre no les dejaba opción de nada, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como dicen, la burra no es arisca, sino que la hacen, yo no soy así de desconfiada, ni de nada, pero en este ambientito, sí se vio mucho, mucho, híjole, pues, envidia, celos, rabia, desconfianza, todo, entre una u otra, y, no, o sea, no te puedo describir, yo no estuve adentro, no lo vi, pero sí sentías esa sensación de que, cuando Sergio grababa una canción mía, yo decía, me las chingué, ¿no? O sea, como que, te provocaba eso de, y te decía, tú estás componiendo mejor que ella, ¿no? Que Gloria, y yo decía, y a ella le decía, no, tú te chingaste una canción de Mari Morín, este, ella me dijo, Gloria me dijo, es que, es que a mí me hacía robarme tus canciones, yo no las escribí esas canciones, sí, sí, tú me, tú escribiste esta canción, no, yo no escribí eso, o sea, imagínate a qué punto llegaba Andrade de hacer una canción, o hacer un título, y decirle, bueno, esto lo hice yo, pero no lo decía, y decía, esto lo hizo Mari Morín, róbatelo, y entonces ella decía, sí, ok, me lo robo, jamás iba a venir a buscarme por la culpa de pensar que se robó algo mío, cuando yo le digo, no es mío, yo no lo hice nunca, este pendejo, te puso en tu cerebro, que era mía, para que tú nunca me hablaras por la culpa, y este, te lo dio a ti, y le importaban, le valía gorro, perder dinero, perder canciones, perder títulos, perder lo que sea, pero separar y hacer a una culpable y a la otra víctima, así, ese es el juego, es un juego, para él la vida es un juego de manipulación de personas, se divierte como un gatito con los ratones, viendo cómo se mueren y cómo se, o sea, eso le divierte, nada más era diversión para él, ver cómo, a ver, cómo comes, te voy a dejar sin comer 15 días, a ver qué comes, vamos a ver qué inventa, qué come, vamos a ver qué hace, ah, pues la marimoría es muy inteligente, verdad, pues me fui a la basura, pues a que dónde te vas a ir, y este, a la basura de McDonald's, no, claro, pero, ese es, es como, es como, bueno, es tan enfermizo, es tan enfermizo, que tú crees que estás ganando, que tú crees que estás triunfando, con sobrevivir, y entonces, sabes que va a haber un premio, porque estás como en un, en un, en una película, esa película de, el que sobrevive, y no sé qué, o sea, todas esas series de supervivencia, y dices, yo voy a ganar, yo voy a, yo voy a ganar el premio mayor, y luego pasaba al revés, venía y te decía, Gloria está componiendo mejor que tú, hoy no vas a comer, las picaba todas con todas, no, claro, que te pones a componer, y luego iba con Gloria, porque pues ya hemos platicado, y le decía, no, Mari está componiendo, no, increíble, o sea, ya, olvídate de escribir canciones, es más, en el disco de Más Turbada que Nunca, yo escribí cinco canciones, bueno, con Armando Arcos, ¿no?, que hizo la música, cinco canciones, ella, escribió cuatro, porque una era de César Lascano, la papa sin cato, y entonces ya íbamos en desventaja, y cada que podía, que estábamos a lo mejor en el mismo, este estudio, aunque yo no hablaba con Gloria, ni la veía ni nada, estábamos así, decía, ay, no, pues se están acabando, comiendo tu disco, eh, estos genios, ya llevan cinco canciones, y las que se junten esta semana, escriben rapidísimo, no sabía, bueno, no le decía que nos tenía sin comida, ¿no?, y que teníamos que componer para tragar, así es, pero, pero esa manipulación la hacía ella componer mejor, ah, y picarse, y enojarse, y escribir, no, 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 todo un rollo, todo un rollo, la gente de verdad, que critique, que, que juzgue, todavía ponen, son tan, que ponen, trata de ser feliz, trata de que no te quede, trata de que, o sea, ni sé lo que significa lo de la trata, ahorita me lo está diciendo, esta abogada licenciada tan inteligente, me está diciendo que viví eso, y yo ni sé qué es eso, que eso no trata de nada, o sea, ni sé, ni sé, pero sí me llevó a Estados Unidos, me quitó mi pasaporte, este, me tuvo allá trabajando, me dejó sin comer, me dejó encerrada, claro, lo que me estás diciendo, sí me checa, pero que la gente piense, que, que yo estuve metida, en, en, trata de hablar, porque yo también participé en todo eso, me da mucha tristeza, o sea, no, no, no hay, o sea, no hay público, que, que, que pueda ser tan cruel, o sea, cómo es posible. Muy bien, hay algo, perdón, perdón Maggie, pero a mí esto sí es importantísimo aclararlo en este momento, eh, muchas personas dicen, es que claro, si, si, si Mari Morín vive de Gloria Trevi, Mari Morín, si Gloria Trevi vive, porque creo que de repente, me gustaría que tú nos explicaras, cómo funciona eso, porque hasta donde yo sé, y dime si estoy mal, ella te tendría que pagar, así te odiara, por cantar tus canciones, o sea, si tú te pagas, ella muerde, te tendría que pagar, ¿no? ¿Cómo funciona? A ver, los artistas no pagan, los cantantes, los intérpretes, no le pagan al compositor, nadie le paga al compositor, es más, si ahorita, toco madera, si ahorita Gloria Trevi entrar a la cárcel, me darían más dinero a mí, ¿por qué? Porque se empezarían a oír más las canciones de Gloria Trevi, si se muere, empiezan a sonar más las canciones de Mari Morín, o sea, entiéndanlo, Gloria Trevi no me paga a mí, la sociedad de autores y compositores de México, que defiende a todos los compositores y autores, son los que nos pagan, la sociedad de autores, las editoras, es más, la editora que donde está Pelo Suelto, está en Estados Unidos, se llama Concord, la editora, ni sabe de lo de Trevi, ni sabe de lo de nada, ellos nada más saben, que va a haber una sincronización para Netflix, para VIX, para lo que sea, y ahí está, pagan y pagan y pagan y pagan y pagan, es más, a mí Carla Estrada me pidió que por favor, hablara con ellos para poder poner mis canciones en la serie, sin que les cobraran tanto, y yo no pude intervenir, no, ni siquiera yo puedo intervenir y decirles, oigan, le pueden dar a la canción a mi amiga, porque ella la va a cantar en la serie, por favor, me dicen así, tú no vas, tú no vas a darle las canciones, nosotros vamos a cobrar por ti, y nos van a pagar a nosotros, y nosotros te vamos a dar el porcentaje que quedaste, que en este caso, es muy misógeno, bueno, es muy, ¿cómo se dice? Lo que hizo Sergio Andrade, este, fue poner mis canciones al 50-50 con la editora, 50 ganan ellos, en ninguna editora nunca se cobra eso, siempre la editora cobra el 10%, y los autores compramos el 90%, pero él para que la editora se las comprara, le dijo 50-50, y puso mi canción de pelo suelto al, o sea, a todos los años del mundo, o sea, no hay un finiquito de nunca, o sea, mi canción está por siempre con ellos, nunca la voy a poder sacar de ahí. Oye, perdón, una pregunta, ¿no será que él se lleva una mochada de ese 50% y que sea un acuerdo extra contigo? Pues claro, o sea, yo he tratado de pelear esas canciones, Gloria ha tratado de pelear esas canciones, no se puede los contratos, se llaman mis, no. ¿También las de Gloria están igual, perdón? ¿También las de Gloria están igual que las tuyas? Claro, si todas nos tenía amarradas así, de las manos, pues, o sea, él firmaba todo, él hacía los convenios con nuestras firmas, todo, todo lo manipulaba él, hay muchas canciones, igual las de César Lascano está allá, para la papa sin catsup, también César es una gran víctima de todo esto, el de la papa sin catsup, Oscar Mancilla es el compositor de Zapatos Viejos, con ellos nadie ha hablado, pero es gente que fue sometida, manipulada, humillada, hombres que firmaron estos acuerdos, mis, se dicen de alguna forma, ayúdenme. Pues con desventaja, ¿no? Pues sí, ajá, ah sí, quiero decir eso, Leoninos, este, que firmas, y que para toda la vida, canciones para toda la vida, canciones al 50-50, y, a ver, Gloria no, no puede ni, ni tomar una injerencia, nada de eso, o sea, yo le tendría que pagar a Gloria, ¿me entiendes? Todo lo que ha cantado en mis canciones, porque, si ella sigue cantando, a mí me dan dinero, pero, ella no me paga a mí, o sea, no me paga a mí, si ella pudiera nada más cantar sus canciones, eso sería lo que le diera dinero a ella, pero la gente no la deja, dejar de cantar pelo suelto, no la deja dejar a la madre, se la piden, se la piden, ella la canta, y la canta con ganas, la canta, o sea, le gusta, le gusta cantar esas canciones, le gusta cantar a la madre, y todo eso, eso es lo que me da dinero a mí, pero no lo hace, porque yo soy su amiguis, no, o sea, le conviene más a ella llevarse bien contigo, que a ti llevarse bien con ella, pues no, tampoco, o sea, no le conviene, no, no le, no es que ella te esté pagando a ti, o te esté ella usando a ti, sino que, pues bueno, es una relación que aunque se odiara, le seguirían pagando igual a ti, no, si nos odiáramos, me pagarían más a mí, o sea, por eso me dice la gente, ay, claro, es que te conviene, a ver, no, no es que me convenga, si nos lleváramos mal, y estuviéramos en un pleito, en una demanda, en la, yo estaría provocando que mis canciones se oyeran más, y más, y más, y más, porque el pleito, la bronca, la, la mala noticia, da más que vender, que hacer las paces y todo, ¿no? Entonces, si ella, te digo, le estuviera yendo mal, y todo, pues como le pasó a Selena, Cuando se murió, todas sus canciones, pum, despegaron, este, a mí me, a mí me convendría mucho más que le fuera mal, pero, o sea, yo no quiero que le vaya mal, qué bueno que le va bien, y si, y si es con mis canciones bien, y si no es con mis canciones también, o sea, de verdad, es una cosa humana, no es una cosa, este, de lana ni de conveniencia, pero pues la gente no, nunca lo va a entender, o sea, no, no sé, yo tengo dos preguntas, una está ligada con la otra, nos decías que obviamente tú, no sé, dejas de tener desconfianza en Gloria, después de que hablas con ella, ¿estarías dispuesta a hablar con Raquenel, y sanar las cosas? Y la segunda pregunta es, ¿estarías también dispuesta a formar parte, de la demanda en California como testigo? Porque obviamente fuiste testigo de muchas de estas cosas de Sergio Andrade. Si es exclusivamente para Andrade, sí, pero si es para demandar a Gloria y a Mariano, yo no, no, no la voy a demandar a ninguna de ellas, si, si fuera parte, si fuera solo, por eso tampoco le entré hace años, porque era embarrarla, y yo decía, ¿por qué la voy a embarrar? Es más, yo cuando vi unas cartas, yo vi unas cartas, que algunos de los chicos del estudio, mandaron a Azteca, donde se veía la letra de Gloria toda mala, así como niña chiquita, diciendo, perdón, por favor, como tú quieras, que habían armado de papeles rotos. Y yo dije, claro, aquí ya se va a entender, que Gloria está siendo manipulada, porque es una niña chiquita, que está escribiendo como bebé, y entonces van a ver que, que ella tiene un problema, y que la van a rescatar, y entonces así la van a salvar. Y todo se fue para lo contrario. Entonces yo dije, yo no la puedo demandar, si yo lo que quiero es ayudarla, lo que quiero es que se den cuenta, que está siendo manipulada, que alguien la tiene que amarrar, sacar de ahí, amarrar, para que se destrabe. Perdón, de tomar nada más, no harías nada, ni contra Gloria, ni contra Mari, contra Céline. Sí, claro, por supuesto. Si se pudiera separar, todo eso sí, claro. Ahora, yo no, yo no la buscaría, la verdad no la buscaría, si ella me buscara, sí, sí, sí respondería, pero, en realidad, pues de lo que, o sea, no me debe nada, ¿me entiendes? Yo no, yo no pido que me pida perdón, yo no pido que, que, este, no, no me debe nada a mí. Yo no le debo nada, ni a ella me debe nada a mí, y, y esa como, cercanía o, o acercamiento, si es para, ahora ponerme al lado de una o de otra, no, ella tendría primero que reconciliarse con Gloria, que estuvieran ellas bien, para que pudiéramos otras entrar en este, en este mandado, en este, en este acercamiento, porque, cosita que me dijera, o sea, así de, es que, no, o sea, no, no es porque la defiendan, nadie, Gloria necesita que la defiendan. Sacando a Gloria de la ecuación, tu historia con Mari, el hecho de que tú dices, bueno, ella me metió, hoy por hoy, ya entendiste por qué fue ahí, que no era responsable. Ay, no, claro, pero, lo que me cae muy gordo, o sea, no, conmigo me vale madre, conmigo me vale madre, o sea, yo sé que, que, ella lo tenía que hacer, conmigo, y yo, y yo soñé muchas veces, pesadillas con ella, o sea, digas con Mari, ¿no? Ella no sabe el daño, o sea, el daño que es, o sea, que, que me hizo, pero, porque, porque ella fue la cara de ese daño, ¿no? Por eso yo estoy, porque ella fue la cara de, de mi, de mi diablo, ¿no? Pero, este, pero lo que no me gusta es eso, es eso, es, es, como está poniendo Gloria, discúlpenme, a mí no, a mí no, no me gusta, o sea, güey, si tú dices, a ver, yo fui la primera, la primera, la que cayó, y yo empecé a arrastrar a todas estas, perdón, o sea, horrible, qué mala onda que yo haya caído primero, y que después yo fui el ejemplito para todas las demás, me arrepiento, ¿verdad? la verdad, la verdad, sí, pero, ah, no, fuiste tú, no, tú también, no, tú me hiciste, no, no, sí, pero tú quisiste, no, pero tú te metiste, pero tú me, o sea, neta, neta, no, o sea, a ver, ella, como que fue, o sea, su primera víctima, pues, pues fue Gloria, es como yo lo veo, o sea, ella fue, ella sin querer, sin, sin pensarlo, a lo mejor sin concientizarlo, sin nada, totalmente en el inconsciente, pues la primera víctima de estos dos, de Andrade y de, y de Mari, pues fue Gloria, la historia es diferente, sí me gustaría, porque a lo mejor tú no la conoces, cuando, cuando Gloria entra, Raquenel ya estaba, o sea, ya estaba con Sergio, y no sabían, eran historias paralelas, paraleles, nunca, nunca fue que metieron Raquenel y Sergio a Gloria, Gloria, entró con Sergio, porque tenía, con su mamá y con Sergio, entró, y era como una negociación fuera de Raquenel, cuando entra Gloria con Raquenel, es que las obligan a estar juntos, las, porque van a, iban a formar parte de boquitas pintadas, con, este hombre era tan astuto para eso, que logró hacer dos historias completamente separadas, que después coincidieron, y después tuvieron que compartirlo, sin que una u otra quisiera, pero no era, no era ni siquiera que Raquenel haya sido la primera, hay una cantidad de historias antes de Raquenel, porque era la empresa, era la industria en ese momento, ustedes fueron como la consecuencia, de una industria, que ya iba normalizando esta práctica, con varias menores, y que a ustedes les, les, les tocó, o sea, ya, 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 ya la técnica perfeccionada, ¿no? Apenas de a cristal, apenas en una, en una fiesta, sí, sí, tienes razón, o sea, venía a cristal, venía, bueno, lo que sabemos, el lucero de Yuri, venía, venía así, Aranza también, todo, varias, varias chavitas, sí, sí, tienes razón, nada más que, híjole, si mi parte, pues, está ahí en el, en el, en el que ellas, ella, ella, se enganchó con Sergio, tanto, 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 que empezó, como que ese hilito de, o sea, por ejemplo, pone a Gloria, que Gloria se metió con él, sabiendo que estaba con ella, y yo creo que ella tampoco sabía, o sea, eran niñas, o sea, no, no, es que mira, hay, hay situaciones, que obviamente, les tocó a cada una de ustedes, vivirla diferente, y así como a ti, probablemente, y digo, yo te creo, te capta, Raquenel, por órdenes de Sergio, también tenemos a Lynn, no dicho por Raquenel, sino dicho por Aline, que a ella quien la capta, es Gloria, y dicho por Karina, también, o sea, todas fungían de alguna manera, como estas personas, que atraían a jovencitas, para llevárselas al depredador, y no porque quisieran, entiendo, si obviamente, te duele, y lo que te decía hace ratito, es piramidal, entiendo que todavía tengas ciertos, sentimientos, por lo que sucedió con Raquenel, pero es que todas hicieron lo mismo, y no es que todas estén mal, es que todas eran víctimas, de Sergio Andrade, y todas obedecían a Sergio Andrade, entonces, a mí, creo que, sí me parece fuerte, y es lo que, la mayoría de la gente, o el público, coincidimos, tal vez, que lo bonito aquí sería, que lejos de, probablemente señalar eso, fuera como intentar unirse, ok, no vamos a ser amigas, no nos vamos a ir a tomar un café, no vamos a pasar Navidad juntas, pero, el ya no decir, tú me trajiste, o tú me llevaste, porque finalmente, todas lo hicieron, tú lo acabas de decir, sucedió con tus compañeros, y no es que tú estuvieras mal, sino, que tú también estabas, en este sistema, de manipulación, y yo estoy segura, que tú nunca llevaste a alguien, con la idea, de que Sergio le hiciera daño, no, y creo que, ninguno lo hizo así, sí, de hecho estoy muy arrepentida, yo le, le he pedido perdón, bueno, todos estos años, seguimos trabajando juntos, y, mi manera de compensarlo, ha sido, pues no sé, estando con él, nunca dejar de trabajar con él, compartir todo, o sea, compartimos regalías, compartimos muchas cosas, de hecho su hijo, es mi heredero, porque yo no tuve hijos, o sea, ya me dice, o sea, ya, tú ya la pagaste, ya pagaste toda tu culpa, ya déjame, ya, ¿no? Y yo creo, yo no me siento, que haya acabado de pagar, entonces, puedo entender, a lo mejor, cómo se sienten las demás, por lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues, sí, sí, dejen de juzgarse también, o sea, sobre todo Mari y Gloria, ¿no? Ellas tendrían, ellas tendrían que decir, ya güey, tú y yo, estamos a mano, y vamos a, a unirnos con las demás, pero, no sé, creo que es muy difícil, ya, porque creo que está muy enojada, no. O no, ¿sabes qué? A lo mejor es parte de que, creo que lo que le falta a todas, de repente, es información, información, porque muchas, tenían huecos, tú misma, tienes vacíos de información, que has llenado, con la información que tienes, a lo mejor, si todas, empiezan a platicar, como dices tú, se van a dar cuenta, y van a conocer muchas cosas, van a llenar esos vacíos, y van a poder formar una sola historia, que es lo que dice Liliana, ahora en su podcast, que se me hizo muy, muy, muy bueno, si juntamos las piezas de todas, se va a poder conocer la historia, porque yo, te digo, yo cuando escuché tu historia, dije, es que por supuesto, por eso te pedí disculpas, dije, por supuesto que es una víctima, muy cañón, y muy fuerte, que mal la pasó ella, independientemente, de que ahorita, tu proceso, creo que apenas, como tú me lo has dicho, estás, entendiendo muchas cosas, estás viendo mucha información, a lo mejor, como que durante mucho tiempo, lo, lo guardaste en un cajón, y ahora que lo sacas, y lo hablas, y te toca vivir, como dices tú, el hate, la información, las diferentes versiones, apenas estás acomodando esas piezas, algo que guardaste en un cajón, por mucho tiempo, apenas estás entendiendo muchas cosas, ¿no? Sí, fíjate que, es que se me va, de repente, me pienso muchas cosas, para decir, este, apenas estoy, Gloria, por ejemplo, no sabía que, yo había tenido relaciones, con Sergio, como que, a ella también, se le, se le quedó la idea, de que, ay bueno, ella por lo menos, se libró de todo esto, porque nunca me vio, en, en el entorno, ¿no? Y en la, lo poquito que hemos platicado, le dije a Gloria, pues perdóname, pero yo no sabía, ni que estabas enamorada de él, ni que ella estaba enamorada de él, ni que, todas están enamoradas de él, a mí me tocó esto, y yo decía, yo te lo juro que decía, gracias por tus palabras, por decirme que, que, que si soy guapa, que si soy inteligente, pero yo en ese momento decía, a ver, ¿pa' qué me quiere a mí? Gloria, Trevi, Mari, boquitas, no tenían comparación de cuerpos, ni de nada, conmigo, y no porque, vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo, pero, nada más porque, más altas, más flacas, más buenonas, la verdad, y yo decía, ¿qué me ve? ¿por qué quiere? Pues no entendía que era el control, era todas, era todas, todas, tenían que ser gordas, flacas, chaparras, enanas, todas, y entonces le conté a Gloria, que yo le, que yo le, le preguntaba, con lágrimas, hincadas, le decía, ¿por qué yo? yo ya hice mi trabajo, ya compuse ya, ¿por qué yo? Y Gloria también con lágrimas, me dijo, Mari, y yo estaba así como agachada, me agarra, y me sube, me dice, pero es que mira, tú eres súper bonita, y tú eres muy bonita, y tú eras muy bonita también, ¿por qué dices eso? Pero, ninguna de las dos, conocíamos, lo que sentíamos, y lo que vivíamos, en ese momento, y external ahorita, después de 30 años, bueno, a lo mejor ya no viene el caso, pero sí podemos entender, ay cabrón, o sea, tú te sentías, así, y tú, pero tú no te enamoraste, Sergio, no, yo no me enamoré de él, yo no lo amaba, yo le pedía, por favor, que no tuviera relaciones conmigo, este, si ya las tenía ustedes, como, ¿para qué yo? y me dice, no, no, yo no sabía, ella no sabía, ella no sabía, y Mari no se lo dijo, y todo eso, pues, a mí se me hace todo bien truculento, ¿no? O sea, andaba siempre haciendo cosas escondidas, y agarraba a las que, es que agarraba a la que más tenía cerca, y se daba la vuelta, y entonces no le contaban a Gloria muchas cosas, y así como lo mío, no le debe haber contado un chorro más, ¿no? Esa es la versión que Gloria te dio, y se respeta, porque es la versión, muchas no sabían, o sea, muchas sabían muchas cosas, y muchas sí sabían, eso nunca, nunca, ahora sí, nosotros nunca lo vamos a saber, porque cada una de ellas sabe, lo único importante, sí creo, es que todos sepamos y entendamos, es lo que platicamos contigo antes, ninguna de ellas hizo nada porque quería, o por maldad, era porque no les quedaba de otra, yo escuché una parte, donde dijiste, perdón que retome este tema, pero tú lo dijiste así, que terminaste, nos explicaron esto muy cierto, porque tú dijiste, tuve relaciones con él, no tuviste relaciones con él, abusó de ti, sí, eso te quería decir también, es que cuando tú hablas de que tuviste relaciones, no tuviste relaciones con él, no tuviste relaciones, no te sientas, abusó de ti, y abusó de ti, ¿por qué? porque te tenía cansada completamente, porque no habías comido, porque ya le tenías miedo, por todo el trabajo que hizo de manipulación, porque hubo grooming alrededor para convencerte, no fue tu responsabilidad, no tuviste relaciones, no fue como que eligieras con quién sí, con quién no, porque una parte que dijiste que habla mucho de tu buen corazón, porque en verdad, si ahora no estoy convencido, tienes muy buen corazón, y eres muy leal, y de fin de lo tuyo a lo último dijiste, me sentía culpable porque decía, ¿por qué si mi hermano y Armando la están pasando tan mal, y lo único que tengo que hacer yo, es ceder a eso, qué trabajo me cuesta hacerlo para salvarlo a ellos dos? Te ofreciste un sacrificio por la gente a la que quieres, y muy posiblemente es algo que vas a seguir haciendo toda tu vida, hay que poner atención con eso, porque sí, eres muy buena, es una manipulación, sí, eso es manipulación, o sea, terminaste, terminaste, no es que no cediste, abusó de ti, abusó de ti, que eso quede muy claro, porque no tenías otra opción, no fue tu responsabilidad, no fue algo consensuado, no importa, que quede muy claro que no importa que no fueras menor de edad, el abuso es el abuso, y ser menor de edad únicamente es un agravante, con cualquier persona es abuso, y contigo en ese caso fue, él abusó de ti, te tenía completamente dominada, sin fuerza para nada, completamente manipulada, y no tienes por qué sentirte mal por eso, porque el gran triunfo, el gran triunfo de estos depredadores, es hacer sentir a su víctima responsable, y es el poder que se le debe quitar, que tú lo entiendes. Sí, de hecho, me convencí de que me había prostituido para siempre, que ya había perdido todos los valores, todo el espíritu quebrantado, cuando llegué a Puebla, y yo misma, o sea, no necesitaba nadie decirme, puta, yo misma, o sea, me flagelé, y me encontré, un novio peor que otro, uno peor que otro, y otro peor que otro, y el que no me, este, engañaba, me robaba, me pegaba, me celaba, sí, todo me lo merezco, 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 o sea, esas vidas que cambió esta persona, de por sí, o sea, para siempre, que nos cambió para siempre, todo lo que vivimos después, este, que no me podía yo, casar, no tuve hijos, no quería saber de pareja, no quería, era el que quiera, y el que quiera bien, y el, o sea, el que te vas haciendo, tú mismo y convenciéndote, de que sí eres una mala persona, y tienes que ser, seguir siendo una mala persona, porque ya eres sucia, mala, maldita, ya estás chupada por el diablo, este, eso, eso, que él hizo, es lo que jamás, jamás, va a concientizar, ni va a razonar, que vino a ser este mundo, este, esta persona, o sea, ni la cárcel, ni mil años de cárcel, le van a dar la conciencia, de decir, wey, te destruí la vida, cuántos años llevas, porque pasaron, hasta los 33, me metí a terapia, yo regresé a los 25 de allá, me puse a trabajar, y te digo, como te digo, una cosa, te digo otra, o sea, era flagelarme con gente, o sea, con hombres, a más no poder, si a ellas les pasó eso, con Sergio, yo lo viví, yo sola me busqué a mi Sergio, me entiendes, yo me lo buscaba, mi Sergio, porque yo tenía que vivir eso también, porque ellas no podían sufrir solas, yo tenía que sufrir también, y, y eso, esa, esa, esa mentalidad de loca, o sea, que te queda de loca, porque todas hemos aceptado que estábamos locas, o sea, que nos dejó locas, a los 33 años empecé a, a, a recuperarme, empecé un proceso muy largo, pues llevo 20 años, y tratando, intentando, intentando, sí, ya me casé, ya me divorcié, pero ya me casé, ya este, entendí muchísimas cosas, del respeto por uno mismo, de lo valioso que eres, de te, de la, de la, este, y de dejar todo eso así como que, muy, muy, en el fondo, ahorita que surgió, y que se está moviendo, y que se vuelve a revolver, todo, pues obvio, todas nos ponemos otra vez así de, este, con ansiedad y con estrés, ¿no? Oye Mari, perdón, es que tú dijiste nos dejó locas, no, las dejó lastimadas. Sí, sí, sí. Y algo que quiero decirte es, date cuenta que eres una de las compositoras más importantes, en Latinoamérica, date cuenta de todos los logros que tienes, y date cuenta de la mujer que eres hoy, del buen corazón que tienes, de lo valiente que eres, porque aquí estás hablando y dando la cara, de, de cómo ha logrado salir adelante, de cómo sigues luchando contra todo eso que pasó, y cómo sigues entendiéndolo, y ojalá que eso que yo en este momento estoy sintiendo por ti, que es un infinito respeto y un cariño grande, me estoy dando cuenta de cómo sigues luchando todavía contra muchos demonios, sigues luchando contra muchas cosas, contra muchas ideas, creo que sí, el tiempo te va a ayudar a entender que no tenías otra opción, que no te culpes a ti nunca en la vida por nada lo que has hecho, que tal vez lo que has hecho tú es ser noble, es confiar en muchas personas, y eso nunca va a estar mal de ti, está mal de las personas que se aprovechan de tu confianza y de tu corazón para pasarse de listas, tú eres una persona que confía, eres una persona con un gran corazón, eres una persona muy transparente, y eres una persona mucho, muy valiosa, en verdad te lo digo, y te lo digo para que se te quede bien grabado, porque me da mucho coraje escuchar, porque lo notaba muchas veces en ti, cómo sí te dejó muchas huellas muy fuertes, que no, que no deberían estar, porque da mucho coraje, porque vales mucho, nunca valiste menos que las demás, nunca eras menos que las demás, siempre fuiste guapa, siempre fuiste talentosa, siempre fuiste inteligente, y siempre tuviste un gran corazón, tanto así, que te pusiste en prenda para ayudar a la gente que quieres, eso habla bien de ti, y esa es la verdadera tú, vas a entender muchas cosas después, por eso le puse la entrevista a todo cambiado de la primera vez que habló, porque yo sé que estás en ese proceso, y no queremos ni Maggie ni yo estoy seguro al decir esto por Maggie, no queremos aprovecharnos de ti para buscar notas amarillistas, queremos dar un espacio para que puedas hablar, y contenerte, en lo que podamos ayudarte cuenta con nosotros en verdad, porque también ya nos pasamos de la hora, porque la plática está muy interesante, algo que quieras decir Maggie antes de... Sí, yo antes de irnos nada más, me gustaría decirte, Mari, tú no eres menos importante que nadie, yo te he escuchado todo este tiempo hablar de... o defendiendo a Gloria, entiendo que lo hagas, pero sí te quiero decir que empieces a defender más a Mari Morín, porque eres igual o más valiosa, y en tu vida tú eres la importante, no el resto, tú eres la importante, defiende a Mari Morín, y habla por Mari Morín, porque de verdad que yo creo que Mari Morín, de 18 años y la Mari Morín de hoy, necesitan un abrazo de ti, no Gloria, no requemer, no estoy diciendo que pelees con ninguna de ellas, o que ya no hables con ninguna de ellas, pero tu prioridad creo, que sí debes de trabajar en que sea Mari Morín, porque Mari Morín es una mujer valiente, fuerte, y tiene que ser tu prioridad. Muchas gracias, qué lindo, sí, me conmueven casi hasta las lágrimas, gracias por todo lo que están diciendo, la verdad, sí, no, nunca lo había visto así, no me he visto así en todos estos años, la verdad me he visto como la ratita que se escapó con suerte, o sea, sí, que fue un, que salió, y que todos dicen, ay, ni le pasó nada, o sea, ni sufrió, y ya, este, pero bueno, me encanta que lo ven así, tampoco nunca me he querido poner de, ay, pobrecita de mí, este, porque veo las vidas de ellas y digo, ay, no, o sea, la verdad, sí, me libré, y a lo mejor hasta por ser grande, ¿no? Este. Mari, tu vida es igual de fuerte, o no hay que comparar, tu historia personal es muy fuerte, viviste cosas mucho, muy fuertes, mucho, muy fuertes, tuviste el valor de salir adelante, tu ambición nunca fue mala, tu ambición fue auténtica, porque tenías talento, porque si tienes talento, y luchaste por hacer algo con ese talento, y lo lograste, si, si, si tenemos que hacer una película en este momento, ¿qué crees Mari? pasaste muchas cosas, pero sí lo lograste, eres una de las compositoras más importantes en este momento, ahí está, ahí está todas las obras que has hecho, y está saliendo adelante, a pesar de la historia de abusos que hubo, ni de los sufrimientos que has tenido, y estás dando la cara, y estás hablando con la gente, no te estás escondiendo, estás haciendo más de lo que hace el 90% de personas, que no tienen el valor de hacer lo que tú estás haciendo, y estás viviendo un proceso en este momento, porque al menos yo estoy seguro que Magui también, y mucha gente aquí lo estamos notando, estás viviendo un proceso donde aún, te falta digerir muchas cosas, pero estás en ese proceso, y lo estás luchando bien, y estás siendo muy valiente, y te va a ir muy bien Magui, porque a medida que lo vayas entendiendo, todo va a salir cada vez mejor, y lo importante es que tú estés bien, fuiste exactamente igual de importante, que todas las personas, tú no eres actriz de reparto de ninguna de las películas, eres la actriz protagónica de tu propia película, y tu película se trata de una mujer, que pasó cosas muy difíciles, y que a pesar de eso, hoy está triunfando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos, ¿quieres decir algo, Mari? Nada más agradecerles, me gusta oír sus palabras, sí me desconciertan un poco, me confunden, porque todo ha sido lo contrario, en diferentes entrevistas ha sido al revés, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y que ustedes me estén dando este, pues este alivio, ¿no? Este apapacho me tranquiliza, me quita mucho peso de encima, les agradezco muchísimo, estaba muy triste, de pensar que dos personas que me callan también, no me quieren, ¿por qué no me quieren? Yo te puedo decir desde el momento, neta, te quiero, te quiero y te respeto mucho. Yo también. Y me gustaría platicar contigo después de un tiempo, cuenta con nosotros para que podamos ayudarte, porque sí, no importa que no hayas formado parte de todas estas historias, eres una más, y admirable, y valiente, y estás entendiendo muchas cosas, entonces, mira. Sí, muchas gracias. ¿Algo más que decir, Maggie? No, muchísimas gracias por tu historia, Mary, muchísimas gracias por compartirla, y sobre todo por la paciencia, porque no es fácil para las víctimas relatar la historia una y otra vez, es doloroso, y tienes que ser paciente para organizar emociones y pensamientos, y te agradezco mucho que lo hayas hecho. Hombre, gracias a ustedes, por escucharme también, se necesita mucha paciencia para estar oyendo tantas historias. No, yo creo que es lo que te iba a decir, ojalá la gente escuche, y escuche con el corazón, no desde el punto de vista del juez, porque escuchándote es muy fácil entender el proceso por el que estás viviendo, y conectar con el corazón, y entender tu historia, entenderla, no juzgarla, porque no tenemos por qué juzgarla, hay que entenderla, y abrazarte, y hacerte fuerte, así que gracias, Mari Morín, por la entrevista, gracias a toda la gente que está aquí, ahorita, Maggie, ya nos vamos a preguntar, ya te digo tú para que puedas descansar, y gracias, en verdad, gracias, qué bueno, qué linda que tuviste el detalle de escribirme, en verdad, lo agradezco mucho, y de nueva cuenta, te vuelvo a decir una disculpa, una disculpa, si algo hice que te lastimó, porque nunca, nunca fue mi intención, me encantó, me encantó platicar contigo, me encantó platicar contigo, y eres una mujer admirable, seguir haciendo éxitos, porque tus canciones, están bien buenas, la neta, también. los quiero mucho, los quiero mucho, les he agarrado mucho cariño, bueno, ustedes no saben que, que uno se enamora de la gente que está viendo continuamente, sientes que eres, que es tu íntimo amigo, así lo siento, y los quiero mucho, los he llegado a apreciar demasiado, este, toda la elocuencia, y la gran inteligencia, que tiene Maggie, y contigo, que me cae súper bien, que también, es súper inteligente, te me hiciste un hombre, bueno, desde el principio, yo dije, ay, me gustaría caerle bien a ese señor, ay, me cae bien, me cae muy bien, aquí tú me vas a tener un espacio, Mari, cuando quieras platicar, cuando quieras, estamos aquí para ti, en lo que necesites, y ojalá que podamos, Maggie, yo lo que queremos es el puente, para hacer que ustedes, se abracen, entre todas, y que no haya más problemas, ni estar picando, así que, gracias, lo van a lograr, ya estamos cerca, ya estamos cerca, lo van a lograr, se lo vamos a deber a ustedes, se lo vamos a deber a ustedes, vamos a hacer un trabajo en equipo, y lo vamos a hacer, ¿vale? Muchas gracias a las personas, nos vamos con Maggie, en este momento, gracias, bye. Gracias, bye.